Pues señores, se registra el mayor pico de nuevos casos de coronavirus en la República Dominicana. Legisladores decidirán hoy entretención o no de estado de emergencia. La República Dominicana registró ayer jueves 629 nuevos positivos al coronavirus, el mayor aumento absoluto en 24 horas cuando se realizaron 2.465 pruebas PCR. ¿Qué porcentaje es? 2.400. Está por encima del 20. Sí, está por encima del 20%. Con los nuevos casos ascienden a 21.437 las personas infectadas a nivel nacional, según el boletín número 84 emitido este 11 de junio por el Ministerio de Salud Pública, que cifra en 561 las personas fallecidas, luego de ayer se registraron 11 nuevas defunciones. El número de casos activos asciende a 8.335, mientras que 12.541 personas han recibido el alta médica tras superar el COVID-19. Será hoy, cuando diputados sesionen para determinar si se extenderá o no el estado de emergencia en el país, como lo ha solicitado el presidente Danilo Medina. Recordamos que los legisladores de la oposición han mantenido un rechazo total a la extensión. Vamos a ver qué piensas, Carolina. Bien, es importante saber qué porcentaje representa de 2.000 y tantas de pruebas que hayan resultado 624 los casos positivos. Ante todo esto, nosotros debemos destacar, y que es lo que se ha estado pidiendo desde un principio, la cantidad de pruebas que aumenta en el país. A la fecha del principio de mayo, no hubo un solo día que superara las 2.000 pruebas. Ahí están las informaciones, la cantidad de pruebas realizadas. Hay que estar claro en algo. El promedio es 981. Perfecto. Entonces, hay que estar claro en algo. Mientras más pruebas se realicen, más cantidad de personas infectadas habrán. Entonces, no es un asunto de nosotros espantarnos, claro está, de crear temor en la población, pero sí teniendo en cuenta y toda la claridad de que hay que tener el comportamiento adecuado de seguir con los protocolos, entre comillas, si se quiere, porque ciertamente es muy poco lo que se está cumpliendo. Y como decía en el día de ayer, los principales que están faltando al distanciamiento físico son los partidos políticos, señores, aún con sus mascarillas. Nosotros, el mensaje que se nos da desde el Ministerio de Salud y desde el gobierno que está pidiendo un estado de emergencia es que haya distanciamiento físico y es todo lo contrario a lo que ellos hacen. Entonces, estas incongruencias nosotros no las entendemos. A propósito también de la apertura de vuelos a principio de julio, hoy estamos a 12. Estamos hablando de 18 o 20 días. Si ya se va a aperturar los hoteles, la entrada de turistas dominicanos que están fuera, que tienen sus vuelos pendientes, quiere decir que las cosas van muy bien o están muy bien. Se supone que esto se analiza ya cuando se establece una fecha de entrada de extranjeros que posiblemente cause una situación con el COVID en nuestro país. Pero partiendo de estos elementos que he planteado, aparentemente estamos muy bien. Y entonces ahí vendría la pregunta del tan esperado día de hoy, de la aprobación o no de un estado de emergencia. Si nosotros planteamos punto por punto todo lo que está pasando en la República Dominicana y lo que se está haciendo y la apertura de la economía de manera generalizada, nosotros nos preguntaríamos entonces ¿para qué? El estado de emergencia y todo lo demás, porque prácticamente aquí se está normal. Bien, Julio. Bueno, aquí se está jugando a muchas cosas. Entre ellos aprovechar la situación. Miren, la mascarilla quirúrgica, las azules, tienen una protección cercana al 70%. La mascarilla de tela apenas un 50%. Y deben de ponerse tres capas de telas. La mascarilla KN95, cercano al 90%. Hay dos cosas que han dado resultado donde se han aplicado de una manera rigurosa. Y es el uso de mascarilla y el distanciamiento. Estas dos cosas lo han testificado estudios científicos que se han hecho. Se tomó como parámetro a dos estilistas que atendieron a 46 personas, a 146 personas, con mascarillas, con distanciamiento, con citas previas. Y los dos estilistas estaban contagiados con el COVID. El experimento en eso consistía. Se le hizo prueba a todos los que participaron en este estudio y todos salieron negativos. Lo que implica que llevando de manera rigurosa el distanciamiento y el uso de mascarillas apropiadamente, se puede, pues, tener cierta seguridad de no contagio. La vida va a continuar, continúa, y tenemos que irnos adaptando hasta que aparezca la famosa vacuna para inmunizar a toda la población. Mientras tanto, el virus va a seguir circulando, se va a seguir propagando, especialmente en países como lo nuestro. Los bañarios llenos de gentes, galleras, mercados con un tumulto sin distanciamiento, usando también actividades políticas con demasiadas gentes, también no respetando el toque de queda y burlándose de otros durante la noche, haciendo actividades proselitistas. En fin, si no se toman las medidas total, total, los resultados no van a ser muy halagüeños, porque vamos a continuar con el virus y las condiciones están ahí para continuar la contaminación. Hasta tanto, la población no tome conciencia total de esto. Y ahí entonces vamos con el parámetro de si el permiso o no el permiso, y las restricciones, el toque de queda del estado de emergencia. Todo esto surte de efecto positivo si se llevan a cabo las medidas de regulación. Bien, como todos sabemos, estamos en la República Dominicana, donde es un pueblo muy alegre, un pueblo que de noche le gusta juntarse, sí, festivo, un pueblo que le gusta juntarse mucho en horas de la noche, los colmadones, la esquina. Imagínense ustedes si lo que pasa aquí, ojo, es irresponsabilidad de la sociedad cuando hace eso, que no es la mayoría tampoco. Cuando a usted le piden que mantenga el distanciamiento físico y no lo hace, es responsabilidad suya. Cuando a usted le dicen que trate de no salir de su casa y cuando trate de salir solamente se da lo esencial y usted sale, es responsabilidad suya. Siempre va a ser responsabilidad suya porque se lo están advirtiendo. Además, al fin y al cabo, quien va a pagar los platos rotos es usted. Ahora bien, con relación al estado de emergencia, entiendo, hoy será aprobado porque lamentablemente la oposición otra vez no va a jugar, no se va a tirar un grupo de gente en contra y además no va a cargar con lo que pueda suceder de aquí en adelante. Imagínense ustedes que si no se apruebe el estado de emergencia, lamentablemente hay rienda suelta para la sociedad y cualquier cosa que pueda suceder, ¿a quién se le va a pegar? Se le va a pegar a la oposición. Se le va a pegar a aquellos que no voten a favor de la extensión del estado de emergencia. Son, qué sé yo, unos 15, 17 días que se están pidiendo. Eso terminaría antes de las elecciones y yo entiendo que lo correcto es... Si se aprueban, se aprueban 12 o menos porque fue la última vez que se aprobaron 12. Supón tú que sean 15, que sean 12, que sean 11. Puede ser 7. Lo que sí, lo que sí hay que aprobar, ellos van a tener que aprobarlo. Ojo, esto es una posición política. Todo el que vaya a votar hoy en la Cámara de Diputados es una posición política que va a asumir. Política. Van a votar porque le conviene o porque no le conviene. Y ustedes verán que desde mi punto de vista entiendo que sí, que van a aprobar la cantidad de días que ellos entiendan, pero sí se va a extender porque es una situación política lo que se está viviendo. Lo último que aquí se quiere, me refiero ahí, a la decisión de hoy, es la salud del pueblo. No le interesa eso. Lo que le interesa es el control, la situación, por ejemplo, de la línea política y nada más. Ya veremos lo que pasa, pero sí la oposición está obligada y más ahora con lo del contagio de Luis Abinader que lamentablemente los ata a ellos a tener que admitir que sí, que va en aumento la cadena de contagios. Francis. Sí, mira, ya se ha convertido el informe de salud pública en el cuchillito o el arma para motivar una extensión. Basta con las muestras que la sociedad está enviando a las redes sociales cuando identifica, cuando identifica vehículos, patrullas de policía convertidos en vehículos de transporte de fundas en horario que se supone y se contradice con los que están preocupados por la salud de su pueblo mientras empujan, empujan y, ojo, es política precisamente porque le han dado un matiz político, la política genera una contrapolítica. No es culpa de la oposición ni de la sociedad contraria al gobierno el que se produzca una posición política. Lo que pasa es que no están mintiendo, nos están sugestionando con el tema de los contagios y todo el mundo sabe que está disfrutando nueva vez poco a poco con los controles, con su seguridad de libertad de tránsito. Y no es cierto que no se pueda más allá de un estado de emergencia, porque si salud pública no está politizada y está y está sometida al orden que la ley 42 lo somete cuando está en un estado de situación como es el nuestro, la sociedad de República Dominicana tiene todo el aval, todo el aval para producir cierre de negocios nocturnos por el tiempo que lo crea pertinente. Falso es seguir vendiéndole a la población de que se necesita estado de emergencia. El estado de emergencia tiene cuestiones muy claras, la ley 41 21 08 y he dicho y repito ya que los legisladores nuestros no han no no han demostrado que su legislación de cuatro años que termina el 16 de agosto en leyes productivas, en leyes necesarias ¿por qué no se han tomado el tiempecito para producir una ley una ley que regule en tiempo de pandemia la seguridad y la salud pública sin la necesidad de repetir el estado de emergencia que se ha convertido en el mecanismo de mantener encerrado a la oposición y a un grupo de gente comiendo y yo le pregunto después de las elecciones ¿se puede sostener un país 24-7 sosteniendo el consumo de las personas que habitamos en la república dominicana? porque tendrán que hacerlo conmigo también llevarme el pan a mí aunque yo trabajo y produzca es de todos aquí se está jugando con la pandemia a producir y arrebatar un triunfo que no se lo merecen porque han sido incapaces de producir bienes sociales que verdaderamente se devuelva y se repita la riqueza entre todos que no lo va a permitir la pandemia porque vuelvo y repito en esto no puedo atacar al gobierno esto es algo externo esto es algo que ha venido pero caramba como utilizar este momento para provecho disfrute y desfilfarro del erario público como ha sido demostrado lamentablemente a mi amigo y colega Yaya es político pero quien ha producido en la estrategia política que hay que contrarrestar el gobierno en base a que a la pandemia no están manipulando y es falso de que se tenga que hacer una producción nuevamente de la extensión de plazo simplemente para garantizarse el gobierno los planes políticos que tiene y menos la salud del pueblo es que todo el accionar es contrario a la solicitud del estado de emergencia o sea el accionar completo que tenemos en la república dominicana es contrario a la solicitud de un estado de emergencia más allá que un toque de queda pero es todo lo que se está haciendo en el país es contrario a esto es decir se está haciendo lo mismo con estado de emergencia o sin él o sea solo estamos hablando de 7 a de la noche a 12 o 2 de la noche lo que no entiendo es la posición de la oposición en el sentido siguiente si si lo que se busca es lograr un nivel de abstención suficiente a quien beneficia la abstención al estado yo pienso que beneficia o perjudica a todos por igual porque la abstención en el voto es la democracia Amado acaba de dar en la diana el palo por los 400 tú lo que me estás diciendo a mí es tú lo que me estás diciendo a mí es interesa que vayan que vayan menos gente a votar porque ellos si tienen claro el PLD como maquinaria electoral te contradicen tu discurso no porque si le interesara le diera rienda suelta a la gente y comenzara a publicar el contagiado es que lo va a publicar hoy va a haber otra otro hoy el pico va a ser más alto entonces Luis Abinader Luis Abinader se está prestando a eso porque el hijo que tenía COVID igual que te puedes infectar tú o yo porque es un ciudadano normal pero entonces Luis Abinader se contagió en los últimos 10 pero que cuál es la diferencia de que Luis Abinader se infecta que se infecte una cajera de un supermercado hay más hay más pero claro porque todos los días se contagia porque eso está muy claro ustedes se dirían que estamos en la segunda fase precisamente esa es la contradicción esa es la segunda fase y vamos hacia la 3 claro y van a seguir aumentando la 3 o la 2 ya significa que la pandemia no es tal peligro para nosotros pero mira pero la hemos sabido manejar porque estamos aprendiendo cada día le estamos perdiendo más miedo todos los países están abriendo paulatinamente se está equivocando en una cosa y es que está mandando un mensaje con esa oposición de que la maquinaria política electoral del PLD es tan formidable que los únicos que van a ir a votar son los PLDistas y que por eso es que ese miedo se está elevando puede ser un golpe de efecto que pueda producir en personas que tú me vas a decir a mí que nada más los PLDistas son los más guapos que van a ir no importa lo que pero tiene un mayor nivel de votación es que aquí es que pasan dos cosas tú conoces Yayan conoce lo que es el manejo del padrón del PLD el que no se mueva con un salario es para afuera que va aunque le queden tres días aquí hay mucha gente no pero espérate es que si tú es que si tú tienes por ejemplo con miedo si tú tienes un puesto oye no nos llamemos engaños dejémonos de hipocresía si tú tienes un puesto que tú lo conseguiste por coyuntura política evidentemente que si ese partido te está pidiendo que vaya a votar esto te quiere decir que el PLD tiene mayor garantía de votos que la oposición eso es lo que él está planteando pero eso lo que él plantea no es contradictorio es un plan porque yo siempre he dicho que el PLD tiene la legión es decir la cantidad de votantes asalariados para ganar pero a la oposición le conviene el estado de emergencia porque eso provoca que se mantenga ese muro de contención en la sociedad pero no va a ser así para los que están obligados por salario a ir a votar lo único que nosotros pedimos es igualdad nosotros hablas de PRM claro el PRM no no el PRM el PRM ante la sociedad dominicana lo único que pide es igualdad no hay igualdad espérese espérese déjeme explicarle si vamos a una a un ring a medirnos en unas condiciones electorales nosotros pedimos árbitros pedimos igualdad de reglas el caso el caso de la emergencia para ellos andar de noche como yo lo verifique anoche porque yo salía a eso y lo verifique lo grabaste y andan en eso entonces eso es apostar apostar a la deshonestidad eso es apostar a la tramuñería son descarados son descarados eso no es correcto pero que entonces si ellos salen de noche y la policía no lo agarra que lo único que hace es que le ayuda entonces también tienen que dejar que los partidos opositores hagan lo mismo y si hacemos todo lo mismo violamos la ley es un desorden total ellos son unos violadores de la ley porque la ley prohíbe eso están violando la ley y se le está permitiendo la misma junta se le está permitiendo también yo no estoy de acuerdo con que salgan los peledeístas a la calle no estoy de acuerdo pero que en el caso hipotético de fíjense estamos en un evento electoral hermano y si hay campaña política debe ser igual para todos yo estoy de acuerdo contigo ahora bien lo que tenemos que pensar es en qué porcentaje de la población representa estoy diciendo que está mal pero si tú lo comparas con relación a la totalidad de la sociedad de la población qué porcentaje de esa totalidad que saldría a la calle representa ese grupo del PLD no va a haber ganado en la primera vuelta eso me refiero a cuánta gente está saliendo a la calle eso no se mide así puede ser un 1% y están violando la ley estoy de acuerdo conmigo pero entonces tú debes pensar en el otro en el otro 99% que pudiera entonces afectarse del virus lo lamentable es que se da como favor lo que se debe de recibir como un derecho terrible eso es lo que me afecta a mí que la gente siga apostando algún día está haciendo cosas buenas porque le dio 2 pesos eso lo implementó Balaguer pero no quiere decir que está bien no quiere decir que está bien y hay momentos en que cuánto dijo que Danilo cada discurso que ha dicho que han sacado de la pobreza un millón de todos los años más 18 millones a presentar la foto de la caja le voy a dar dos cajas con su cara porque eso es que siempre sacan un millón es el mismo millón no está en contra de la asistencia social porque la desigualdad desexiste estoy en favor de que rompamos los esquemas que para la fiesta democrática que debe representar unas elecciones estemos en igualdad que haya un árbitro que verdaderamente aplique la norma y se haga cumplir son las 7.40 minutos ciertamente como dijo Amado muy seguro y tú lo secundaste no hay igualdad no lo secundaste mira no lo secundaste no 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 nada